Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de mayo y recordaremos a la Beata Caterine de San Agustín La Beata Caterine fue beatificada el 23 de abril de 1989 por su santidad Juan Pablo II La Beata nació el 3 de mayo de 1632 en la diócesis de Countances, actual departamento de Marnica en Francia siendo muy niña fue colocada en un orfelinato allí encontró un ambiente de piedad y de verdadera caridad cristiana y una educación recia que providencialmente le preparó a su futura vocación de entrega en una congregación de caridad se consagró por propia iniciativa a la Santísima Virgen en un escrito que ella misma selló con su propia sangre habiendo conocido a San Juan Eudes fundador de la noble congregación de los padres eudistas él le predijo que sería religiosa pidió su ingreso como aspirante de las hermanas hospitalarias de la misericordia de la orden de San Agustín terminado su noviceado emitió sus votos temporales y se ofreció como misionera en Canadá se embarcó con la madre Ana de la Asunción con destino a Quebec es aquí en Canadá y en esta ciudad en el hospital dirigido por su congregación que La Beata se entrega alma, vida y corazón a la atención de los enfermos siendo ejemplo de una religiosa de exquisita caridad en la zona de San Agustín now en América Gracias.